Más de 1.500 kilos de frutas y hortalizas decoran el stand de la región de Murcia... ...en el Congreso Gastronómico Madrid Fusión 2021. En el congreso más importante del mundo de la gastronomía... ...y por eso tenía que estar aquí, precisamente la capital española de la gastronomía 2021... ...como es la región de Murcia, tenía que estar aquí para demostrar... ...que es realmente un referente gastronómico a nivel nacional... ...y a nivel internacional y que lo es por sus productos... ...que lo es por sus chefs, por sus cocineros... ...y que lo es también por cómo su cocina conjuga tradición con innovación. Es lo que caracteriza a nuestra comunidad y que hoy han querido mostrar al resto del país... ...los mil y un sabores que la han llevado a ser referente... ...tanto a nivel nacional como internacional. Turísticamente, para la región de Murcia la gastronomía es esencial... ...y lo es porque es una de las comunidades donde mayor porcentaje de turistas... ...realizan alguna actividad gastronómica, de tal forma que el 93% de los turistas... ...que visitan la región de Murcia, dicen que han realizado alguna actividad astronómica. Fernando López Miras asegura que gracias a la calidad de nuestros productos... ...y de nuestra cocina, tenemos la habilidad de conjugar tradición e innovación... ...y de seducir así a todos los que vienen a visitarnos. Algo que es posible, dice, gracias a nuestra agricultura... ...que tanto depende del suministro de agua del trasvase para seguir produciendo. La agricultura, nuestro sector alimentario, no sería nada sin el agua... ...todo esto que están viendo es gracias al agua... ...y concretamente gracias al agua del trasvase Tajo Segura. La región de Murcia hoy es una potencia exportadora, gastronómica y agrícola... ...gracias al trasvase Tajo Segura. Hay miles de familias que viven, que tienen oportunidades... ...que generan puestos de trabajo gracias al trasvase Tajo Segura. Calidad que desde el gobierno regional pretenden mantener... ...con el objetivo de que la gastronomía murciana siga llevándonos lejos.